De dónde saliste tú, que en verdad yo no te esperaba Cambiaste mi mundo tú, por el mundo que yo soñaba De dónde saliste tú, que en verdad yo no te esperaba Cambiaste mi mundo tú Esa carita tuya, 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 que hace que me salte el corazón Como me besas tú, no hay ninguna que sepa enamorarme Esa carita tuya, 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 que hace que me salte el corazón Como me besas tú, no hay ninguna que sepa enamorarme Como tú lo haces, como tú lo haces Esa carita tuya, que ahora es mía y de nadie más Cuando me besas es inevitable Poder sentir que mi alma se sale Te tengo que advertir que si estás junto a mí No hay una regla, todo, todo se vale Así que dale, metiéndole sazón candela Una combinación con tu piel canela Mi niña favorita eres tú, mi nena Mi amuleto de la suerte De dónde saliste tú Que en verdad yo no te esperaba Cambiaste mi mundo tú Por el mundo que yo soñaba De dónde saliste tú Que en verdad yo no te esperaba Cambiaste mi mundo tú Loquito, 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 loquito Mi amor, yo estoy por ti Eh, 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 contigo, contigo Yo me siento bien y nada me hace falta Loquito, loquito, loquito Mi amor, yo estoy por ti Baby, contigo, contigo, contigo Yo me siento bien y nada me hace falta Eres tú la esencia del café Que tomo al amanecer Y con esto puedo saber Que anhelo cada mañana Tenerte aquí en mi cama Y así cumplir nuestras ganas No miento, mi corazón te ama Esa carita tuya, tuya, tuya Que hace que me salte el corazón Como me besas tú No hay ninguna que sepa enamorarme Esa carita tuya, tuya, tuya Que hace que me salte el corazón Como me besas tú No hay ninguna que sepa enamorarme Como tú lo haces Como tú lo haces Esa carita tuya Que ahora es mía y de nadie más Esa carita tuya, tuya